Noticias al momento. Muy buenas tardes, ¿Cómo está? Les saludamos en este viernes, fin de semana, muchas gracias por estar con nosotros y un saludo cordial a quienes nos ven en Estados Unidos a través de la señal de Mexicanal. Comenzamos. Confirman autoridades que la Catedral de Guadalajara resistió satisfactoriamente el paso de la tuneladora. Avanza obra de línea tres del tren ligero. Incrementa a fuerza de migrantes que buscan asesoría legal en centros de enlace del gobierno de Jalisco en Estados Unidos. Refuerzan autoridades de movilidad operativo especial para garantizar que motociclistas cumplan con la ley. Amplía Universidad de Guadalajara oferta educativa en niveles media superior y superior en plataforma virtual. Preparan foros para integrar nuevas políticas públicas en favor de adultos mayores. Refuerzan autoridades de la Secretaría de Movilidad su operativo para garantizar que motociclistas cumplan con la ley al portar casco y chaleco obligatorios. El dispositivo especial contempla sanciones a quienes viajen con exceso de pasajeros por vías rápidas no autorizadas, invadan las banquetas o circulen en sentido contrario. En las revisiones se verifica documentación de la motocicleta y la licencia del conductor a través del centro de comunicaciones base Palomar para descartar antecedentes penales. En lo que va del año 3.245 motociclistas fueron sujetos de infracción. Es de recordar que durante el 2016 se levantaron 17.780 folios. Y emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco sus primeras dos recomendaciones de este año. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emitió las primeras dos recomendaciones del 2017. La primera dirigida al fiscal regional del estado, Fausto Mancilla Martínez, por la violación de los derechos de las víctimas a la legalidad y seguridad jurídica, por incumplimiento de la función y dilación en la Procuración de Justicia, por una queja que se presentó en contra del Ministerio Público de Tepatitrán de Morelos ante la falta de actuación en una averiguación previa sobre un accidente automovilístico en el que falleció una persona y tres más resultaron lesionadas. La mujer relató que el personal jurídico de la agencia del Ministerio Público que estuvo a cargo de la averiguación previa 3379 del 2010 y posteriormente originó el expediente 458 del 2010 ante el juez penal de la mencionada población, tardó un año con tres meses para investigar y consignar los hechos al juzgado de primera instancia lo que originó que el juez declarara prescrito el ejercicio de la acción penal. El presidente del organismo Felipe Álvarez Ibran informó que solicitó a Mancilla Martínez gira instrucciones a quien corresponda para que personal especializado se entreviste con la quejosa y víctimas indirectas para garantizarles la atención médica y psicológica, así como realizar el pago por la reparación del daño a las víctimas que resulten. La segunda recomendación fue para la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial María Magdalena Ruiz Mejía y el presidente de Zapopan Pablo Lemus por violación de los derechos a la legalidad, seguridad jurídica, ambientales y a la protección de la salud, debido a las irregularidades en la planta de transferencia de basura que se ubica en la colonia El Vigía en Zapopan, frente a dos empresas lecheras y operada por el ayuntamiento. Resulta evidente la negligencia y omisión del ayuntamiento de Zapopan en el tema de la gestión de los residuos, pues las anomalías detectadas por este organismo son las mismas que encontró la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente desde la inspección practicada el 16 de agosto de 2013. Dicho sea de paso, esa dependencia no ha vuelto a realizar otra supervisión. En lo que se refiere a la CEMADET se aprecia una mala coordinación con el ayuntamiento de Zapopan, por la poca participación y... La CEMADET deberá realizar de forma permanente acciones de inspección y vigilancia a la planta de transferencia de residuos sólidos, con el fin de que ésta regularice su operación. El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, tendrá que realizar los trámites administrativos necesarios para regularizar la operación de la planta y destine recursos para su operación adecuada. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Elementos de la Fiscalía General detuvieron a tres sujetos, quienes fueron señalados por diversos delitos de alto impacto cometidos en Zapopan, se refugiaban en la zona norte de Jalisco. Elementos de la Fiscalía del Estado detuvieron a tres presuntos integrantes de una célula delictiva, acusados de perpetrar secuestros, desaparición de personas y narcotráfico. El fiscal general, Eduardo Almaguer, detalló que su captura se dio como parte de las investigaciones del homicidio de un hombre ocurrido en el estacionamiento de una tienda en avenida Juan Gil Preciado, en la ex Villa Maicera. Los señalados fueron identificados parcialmente como César N., Arturo N. y Roberto N., detenidos luego de un operativo en el municipio de San Martín de Bolaños, en la región norte del estado. De la misma manera, se aseguraron cinco vehículos, cuatro camionetas y un vehículo de jeep patrio, todos ellos con reporte de robo en el municipio de Zapopan. De la misma manera, un radio de comunicación de onda corta, una granada de fragmentación, también tiros útiles, cartuchos, calibre 7.62 con cargadores y también destacar que fueron encontrados en los vehículos de estos sujetos, uniformes clonados de las fuerzas armadas. Las investigaciones señalan que los detenidos también trabajaban para un grupo criminal en Santa Lucía y Nextipac, en Zapopan. Para integrar las investigaciones y ampliar las acusaciones en su contra, el fiscal pidió a quien haya resultado víctima de los sospechosos, llamar al 3837-600, extensión 16-090. Georgina Flores Venegas, C7 Noticias. En otros temas, en el Congreso de Jalisco se realizó la glosa académica con motivo del cuarto informe de gobierno. Un total de 20 doctores, especialistas, investigadores y líderes sociales participaron en la glosa académica que organizó el Congreso de Jalisco para enriquecer las conclusiones de la glosa constitucional que tendrán que emitir los legisladores por el cuarto informe de gobierno de Aristóteles Sandoval. En el rubro de seguridad, Guillermo Cepeda, señaló que se deben hacer las modificaciones necesarias y las acciones pertinentes para que los métodos alternativos de solución de conflictos dentro de la oralidad judicial permitan desahogar la carga del sistema. Todavía el 5% de las sentencias penales en Jalisco son por daño en las cosas derivadas de accidentes de tránsito, cuando en estados como Guanajuato es el punto 4%. Le seguimos dedicando 12 mil pesos de investigación, 14 mil pesos de proceso penal para ver quién aboyó una salpicadera de 7 mil pesos. Entonces, es muy importante focalizar a través de utilizar los mecanismos que tiene el nuevo sistema de justicia. En materia de movilidad, Carlos Navarrete lamentó que en el cuarto informe la movilidad intermodal no se haya hecho visible y tampoco se hable de la calidad de transporte público. La cuestión de la planificación intermodal, ya que solamente se dice que hay avances, y en un informe que se limita a decir que hay avances, me parece que poco, poco se abona en informar a la población del estado de la administración, de la administración en el periodo por el cual se informa. Yo creo que el tema de la planificación intermodal es una asignatura pendiente del cuarto informe, que el propio cuarto informe reconoce de manera indirecta y que se tendrá que trabajar en ese sentido. El sistema integral de transporte público, que se dice ruta-empresa, es mencionado solamente en tres ocasiones, y en las tres ocasiones en un sentido de secundario. En el rubro de lo laboral se precisó necesario el impulso de la lactancia materna y guarderías para permitir que las jefas de familia puedan realmente sacar su hogar adelante. No nada más está esto que comentaba de la lactancia, que lo vemos en otras comisiones de trabajo, con Secretaría del Trabajo, sino que las guarderías es un calvario para nuestros trabajadores. Veo que mis trabajadoras sufren por la escasez de eso, al grado que a veces tienen que dejar encerrados a sus hijos. La lactancia es algo que para mí sería maravilloso que se pudiera atender, pero mucho mejor que empezáramos con guarderías. El empresario Fermín Camarena precisó que lejos de sancionar el trabajo infantil, se debe acotar los términos para permitir que en negocios familiares o cuando la labor sea de ayuda entre padres e hijos, se pueda configurar el trabajo infantil. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Y es momento de escuchar el comentario de Carlos Aguirre, coordinador de CIMTRA, Jalisco. Según el latinobarómetro, el 81% de los mexicanos no se siente satisfecho con la democracia. Y esto tiene una respuesta clara. El discurso democrático se agotó. En décadas anteriores, cuando el PRI competía contra sí mismo en las elecciones y no era permitido que la oposición pudiera ganar alguna elección, las voces democráticas pugnaban por elecciones libres, espacios para la minoría y para la oposición, porque así alcanzaríamos un sistema electoral más democrático. Más de cinco reformas electorales nos ponen frente a un sistema de elecciones sobre regulado y siguen existiendo prácticas que provocan desigualdad en las elecciones. Hace años, nadie podía preguntar por el sueldo del presidente. Hoy, no solo es eso posible. Hoy tenemos una de las legislaciones más avanzadas a nivel mundial en materia de transparencia. Sabemos fechas, horas de reuniones, nóminas, ingresos extras, subejercicios y hay registros de hasta las reuniones entre los funcionarios públicos. Y más allá. Ya podemos saber los bienes, las amistades de los políticos y si pagan impuestos o no. Sin embargo, siguen ocurriendo casos de enriquecimiento y los índices de corrupción son altísimos. Se pugnaron por mecanismos para participar, como presupuestos participativos o consultas populares, y la asistencia a las urnas es mínima. Quisimos elecciones y en la última elección de la Ciudad de México solo participó el 29% de la ciudadanía. El discurso democrático parece agotarse. No hay voces críticas que marquen el rumbo. Por eso es que nos sentimos defraudados por la democracia. Porque Meyer, Waldenberg o Cárdenas pugnaban por instituciones y leyes que tenemos hoy y eso no ha significado un lugar más libre o más igual para vivir. Sí, necesitamos elecciones libres. Sí, necesitamos leyes de transparencia porque la información no es de los políticos y no de los ciudadanos. Sí, necesitamos mecanismos para participar más. Pero también necesitamos que los ciudadanos asumamos nuestro rol de protagonistas. Urge renovar el discurso democrático. Necesitamos adueñarnos de las elecciones, de la transparencia, del combate a la corrupción y obviamente de la participación ciudadana. Porque sin nosotros, nunca llegaremos a esa utopía llamada democracia. Muchas gracias. Gracias a Carlos Aguirre por su comentario y resiste la Catedral de Guadalajara el paso de la tuneladora. Los detalles luego de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Continuamos y como le comentaba antes de la pausa, confirman autoridades que la Catedral de Guadalajara resistió el paso de la tuneladora por las obras de la línea 3. Eduardo Chávez nos tiene los detalles. Adelante Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Toño? Buenas tardes, buenas tardes. A lo que dice, efectivamente, el sistema de tren eléctrico urbano, el organismo encargado de velar el proyecto de construcción de la línea 3, dio a conocer que a la fecha la tuneladora ha avanzado 1.863 metros de los 2.144 del tramo que será en su recorrido. Rodolfo Guadalajara, director de SITEUR, dio también a conocer que pasó por debajo ya de la Catedral sin generar problema alguno y dentro de todos los parámetros esperados. En estos momentos ya está la tuneladora a 60 metros de distancia de la Catedral. Dijo que de las cinco estaciones subterráneas, la tapatía ya pasó por tres de ellas. El avance general de esta obra es del 70% y, en particular, el viaducto Zapopan, Guadalajara, lleva un avance de los 56 con hilas, estaciones, columnas y estructuras, mientras que en la parte Guadalajara, Tlaquepaque, ya el avance es del 75%. Para finalizar, Toño, amigos del auditorio, se espera que para finales de marzo se prevea esta suspensión del servicio de la línea 2 del tren eléctrico de manera preventiva para que la tuneladora continúe su paso por el subsuelo de alcalde. El servicio de la línea 2 lo estará prestando SITEUR a través de unidades como camiones de transporte público. Ese es el reporte. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Seguimos al pendiente. Tiempo ahora de presentarle el comentario editorial de Jaime Barrera, director del periódico Milenio Jalisco. La opinión de... ¿Qué tal, cómo le va? Qué gusto saludarle nuevamente. Esta semana mi comentario lo dedicaré a nuestra casa grande, a nuestra Perla Tapatía, que el pasado martes 14 de febrero cumplió 475 años. Conmemoración especial por llegar al momento de estar a solo un cuarto de siglo de que cumpla sus primeros 500 años de vida. Festejo al cual las autoridades de hoy pretenden llegar con una ciudad corregida y renovada. Podríamos decir que Guadalajara ha vivido 475 años sin límites, para bien y para mal, en el pasado y en el presente. Pero sería deseable que en el futuro pusiéramos cuanto antes límites donde urge. Porque solo así lograremos entregar a las futuras generaciones una ciudad sustentable y con perspectiva de futuro en 2042, cuando se cumplen esos 500 años. Desde luego, habrá que dejar sin límites y fomentar más el desarrollo de los nuevos talentos, como en sus orígenes y en sus distintos momentos históricos forjaron la identidad tapatía y dieron brillo a Guadalajara para colocarla entre las más atractivas del país. En contraste, urge poner límites al crecimiento de la mancha urbana que lleva como marca Guadalajara y cuya articulación intermunicipal es determinante para el futuro de éxito o de fracaso de la metrópoli. En ese sentido, vendría bien revisar instrumentos recientes como el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, el famoso PODMED, que lejos de contener parece alentar su crecimiento para satisfacer intereses económicos. Porque no hay que olvidar, mientras no haya límites en lo territorial, Guadalajara seguirá siendo una ciudad desigual y su crecimiento desordenado nos seguirá manteniendo en las listas negras de las ciudades menos sustentables. Pero a pesar de los pesares, los que vivimos aquí y muchos que llegan de otros sitios a vecindarse en nuestra ciudad dicen que vivir en Guadalajara los hace felices. Por ello, festejemos con orgullo su cumpleaños 475, sin olvidar las tareas que nos hacen falta para conservarla y mejorarla. Por su atención, gracias. Soy Jaime Barrera. Hasta la próxima. Gracias a Jaime Barrera por su comentario y el Ayuntamiento de Guadalajara realizará este domingo 19 de febrero una entrega responsable de mascotas en las oficinas de la Dirección de Gestión de los Derechos de los Animales. Están ubicadas en el Parque González Gallo. Será de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde la titular de esta dependencia, de esta dirección, Marilyn Gómez Pozos, señaló que se ofrecerán 50 peros rehabilitados, vacunados y esterilizados, pero únicamente a personas responsables, ya que se las dará seguimiento mediante visitas aleatorias. Yo quisiera ahorita tenemos 50 en la dirección. Mi expectativa es que se vayan los 50. No van a ser tampoco entregas inmediatas en ese momento. Se llenan solicitudes, se hacen las visitas. El municipio de Amatitán se declara listo para recibir a 15 mil personas del 19 al 28 de febrero. Con motivo de su carnaval 2017, el presidente municipal, David Calderón, detalló que se preparan eventos culturales y artísticos. Todo se encentra en el Museo de las Tabernas. Todo tiene que tener un origen y una partida. En Amatitán todos lo centramos en el Museo de las Tabernas, donde directamente nuestra directora de turismo opera. Ahí empezamos con un recorrido, el concepto que nos tocó a nosotros son las tabernas, las primeras tabernas. Tenemos fotografías de cielo abierto, tenemos fotografías de Hacienda San José en Refugio y de las primeras tabernas donde se destilaba. Y ahora le presentamos la información cultural. La cultura en breve. Tras un trabajo de rehabilitación y mejora que se ha hecho al Parque Agua Azul, encontraron en muy mal estado la escultura de Alex Lora, elaborada por el escultor Rubén Hernández Guerrero, quien se ofreció a trabajar en su restauración. Rubén comentó. Fue una escultura que la hice aproximadamente ya hace como unos 14, 15 años. Alex llegó a venir a mi estudio, él y Chela Lora, yo fui allá a México. Entonces la escultura figurativa se hace por medio de fotografías de frente, de perfil, de lado. Chela Lora fue parte fundamental también de la obra porque mira, de lado aquí a mi viejo un poquito más, menos naricita y un poquito más para allá y para acá. Rubén Hernández es un escultor con una trayectoria de alrededor de 40 años, que ha trabajado con bronce a la cera perdida, una técnica milenaria utilizada por los romanos y griegos. Rubén dijo. Yo me metía a la escultura figurativa. Figurativa es algo que se vea, que sea más clásico, ¿no? No ha excursionado nunca con la cosa abstracta ni surrealista. Por una nota en televisión fue que el escultor se dio cuenta que su obra de Alex Lora había sido dañada y se encontraba en muy mal estado. Y así fue como acudió con las autoridades del parque para trabajar en su rehabilitación. El director del Parque Agua Azul, Jorge Eduardo Villaseñor, agregó. Rubén se presentó con nosotros y iniciamos un trámite largo, largo sí porque es complicado. Los trámites de contratación de una obra son lentos. Uno, primero hay que dar la de alta. Lleva un proceso muy largo. Lo que nos implicó pues la tardanza. Ahora ya estamos aquí. Efectivamente la estatus estaba muy dañada, le faltaban partes. Entonces se hizo el diagnóstico por parte del autor y creo que hoy estamos llegando a buen término con la estatua. Un trabajo largo donde después de algunos meses Rubén hizo entrega de la pieza al parque, donde ya está en planes de reinauguración, donde antes fue su lugar. Fantasmas, secretos, crisis existenciales, sueños, el pasado, el desencuentro, el desamor, el desamparo, la ausencia. Son temáticas que se abordan en la obra de dramaturgia En Altamar, de la jalisciencia Azucena Godínez, quien inició su carrera a partir de la actuación hasta consolidarse como dramaturga y ser parte de la antología Nuevas Voces de la Dramaturgia Jalisciense. Acerca del texto En Altamar que comprende cinco historias, Azucena Godínez señaló. Este libro se llama En Altamar, es un libro de teatro y va a ser el día sábado 18 de febrero a las 6 de la tarde en la librería Ferragus. Está ubicada en Liceo número 194, esto es entre San Felipe y Juan Manuel, muy cerca de la Casa López Portillos. A pesar de que muchas veces la dramaturgia no es una lectura habitual, Azucena enfatizó la importancia de que existan estas ediciones, pues ponen al alcance de los directores, dramaturgos, investigadores y actores para llevar a escena propuestas innovadoras. Hay digamos un auge importante no solo en Jalisco, sino en el país de dramaturgia, sobre todo de dramaturgia joven, y creo que eso es importante, se está publicando, se está montando gente, dramaturgos jóvenes, y es interesante, es interesante ver toda la posibilidad de montajes y de obras, de visiones diferentes. En Altamar es un compilado de farsas y piezas con estilo absurdo, que sin duda llaman la atención de los lectores, quienes encuentran personajes reales y auténticos con mucha personalidad debido a su construcción. Los personajes se construyen a base de diálogos, así se nos dan a conocer, se van, entonces es como ir escuchando, uno conoce a la gente en el camión y dices, ah mira, esta persona es de tal o cual manera, porque estás escuchando lo que dice, en su forma de hablar, en las palabras que utiliza, entonces así se construye la dramaturgia, el registro de los personajes que corresponde al habla, o sea uno los construye desde ahí. El Fondo Editorial del Estado de México seleccionó la obra de Azucena Godínez para su edición, después de ganar la convocatoria que anualmente abre el gobierno del Estado de México, y que ahora la dramaturga presenta en su tierra con el título En Altamar. Con imágenes de David Hernández para Elementos Gloria González. El plantel CUC-Sur de la Universidad de Guadalajara presentó programa de actividades 2017, por motivo de la celebración de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega, actividades que se abrirán con una conferencia magistral impartida por el doctor francés Patrick Hiller. El licenciado Alejandro Sánchez, director de la cátedra, comentó. Pues iniciamos el semestre académico precisamente en el Centro Universitario del Sur, el campus sede oficial de la cátedra, donde vamos a llevar a cabo una serie de actividades como cada año, actividades ya permanentes en este campus, y bueno pues siempre iniciamos en febrero con Tiempo de Leer. Tiempo de Leer es el programa destinado a la cultura y las letras que el poeta y escritor Hugo Gutiérrez Vega inició hace varios años, y hoy CUC-Sur lo retoma con la intención de fomentar la actividad literaria y cultural de la sociedad. Tiempo de Leer es un programa que estableció el propio poeta Hugo Gutiérrez Vega en el 2011 cuando la biblioteca del Campus Sur se le puso el nombre del propio poeta Hugo Gutiérrez Vega, y bueno en ese momento él decidió que fuese allí en ese santuario de las letras, en ese santuario de los libros, donde se hiciera tributo a la lectura, al placer de leer. Música, arte y literatura se incluirán en este programa donde citarán los conocimientos e investigaciones del escritor portugués Fernando Pessoa, involucrando temas como la música, el heteronismo como composición musical, el oído sensible de Fernando Pessoa, entre otros. El maestro Víctor Boga, secretario de la cátedra, dijo Básicamente esta actividad denominada Tiempo de Leer, es una actividad que enfoca netamente a las letras, y en este caso vamos a abordar, como lo dice el maestro Alejandro Sánchez, a Fernando Pessoa. Desde el origen y el vínculo que hay con la lengua de romances, Pessoa como un gran poeta, Patrick Kier, el doctor de letras, habla sobre los heteronismos. Amor sin forma, es el libro que se presentará en esta cátedra, donde el doctor Patrick Kier lo leerá en voz alta en frente de profesores y estudiantes. Se espera que a través de este programa se motiven los alumnos académicos y distintas instituciones a conocer, aprender y practicar el mundo literario. El doctor Humberto Palos Delgadillo, secretario académico del CUCSUR, agregó. Es muy importante tener un espacio de expresiones con las que ya se mencionaron, de tipo académico y cultural, que en primera instancia beneficien a los jóvenes, a los jóvenes estudiantes y desde luego a los profesores y la comunidad académica en general. Y en consecuencia tenga una repercusión a todas las instituciones que en esta región del sur, puntualmente en Ciudad Guzmán, son susceptibles de este tipo de temáticas. La cátedra se llevará a cabo en la biblioteca de Hugo Gutiérrez Vega, en el Centro CUCSUR, los días 20, 21 y 22 de febrero. Partir de un hecho histórico poco explorado que prácticamente ha pasado desapercibido para hacer ficción, es lo que al escritor y catedrático de la Escuela Normal, José Luis Vivar, le dio como resultado la novela Barcos de lejana memoria, situada en 1914, año en el que las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos estaban en crisis, cuando el gobierno estadounidense invadió el puerto de Veracruz. Es un paralelismo que existe con lo que sucede con Donald Trump. En ese momento el presidente era Woodrow Wilson. Qué bueno que no era Donald Trump el presidente, porque se había oído peor. Pero los norteamericanos desembarcaron en Veracruz el 21 de abril de 1914 y fue una batalla increíble. El pueblo, unos cuantos soldados y los cadetes de la Escuela Naval contra la poderosa escuadra. Hubo dos pretextos. Uno, en abril de ese año, el 9 de abril, desembarcaron unos marinos en Tampico, borrachos y querían comprar gasolina y bebidas alcohólicas. Los detuvo el general de la plaza, el general de Nojosa, los arresta. La protesta viene desde Washington hasta México con Victoriano Huerta. Libéralos, los liberan, pero piden como que es una afrenta, piden que se saldure la bandera estadounidense con 21 cañonazos. Obviamente se niegan. Es humillante para México hacer eso. Entonces, la cuestión diplomática entró en juego. No te disculpas, entonces vamos a tomar una represalia. ¿Cuál fue la represalia? El pretexto fue el barco Ipiranga, donde se fue Porfirio Díaz. Venía con armas para México y los estadounidenses invaden Veracruz con ese pretexto. El pretexto en el fondo eran los pozos petroleros. Victoriano Huerta lo habían puesto los norteamericanos, quitan a Madero. Victoriano Huerta llega y les empieza a cobrar más impuestos a las compañías petroleras. La novela se desarrolla a partir de su personaje principal. Una investigadora estadounidense de apellido Howard, que tiempo después del suceso histórico viaja junto a un historiador tapatío al puerto de Veracruz para buscar el cuerpo de su abuelo, que supuestamente murió ahí y nunca fue repatriado. Es algo difícil, pues Veracruz es una ciudad grande como Guadalajara, bueno, en nuestras dimensiones pero muy grande, y la historia trata de eso. Ella anda buscando indicios de dónde pudo haber quedado su abuelo, y el otro protagonista, que es el doctor Izaguirre, se reencuentra con sus raíces profundas de Veracruz y España. De eso trata. José Luis Vivar, autor de Barcos de lejana memoria, presentará oficialmente esta novela este jueves 16 de febrero a las 8 de la noche en el Teatro Ernesto Neváez Uribe en el Centro Regional de Educación Normal en Ciudad Guzmán, Jalisco. Incrementa afluencia de migrantes que buscan asesoría en representaciones de Jalisco en Estados Unidos. Los detalles al volver de la pausa. Noticias al momento Noticias al momento Las cotizaciones de principales monedas gira por el Silicon Valley de California, Aristóteles Sandoval visitó tres empresas del ramo tecnológico. Estuvo en Microsoft, donde directivos le expresaron su interés de generar un proyecto con Jalisco. En Jabil se informó que la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información puso ya una plataforma de oferta de vacantes para todos los niveles ante el posible retorno de con nacionales a la entidad. En la sede de la empresa Oracle, sus directivos presentaron a los secretarios Jaime Reyes y José Palacios de Innovación, Ciencia y Tecnología, así como de Desarrollo Económico, respectivamente, sus planes para invertir en Jalisco. Y como le mencionaba antes de la pausa, incrementan asesorías jurídicas a migrantes que acuden a los centros de enlace que dispuso el gobierno de Jalisco en Estados Unidos. Durante los últimos días, las asesorías legales en los centros de enlace que tiene el gobierno de Jalisco en las ciudades de Chicago, Los Ángeles y San Francisco en Estados Unidos, incrementaron considerablemente, informó el secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro Reynoso. El funcionario indicó que entre las principales dudas de los jaliscienses que radican en aquel país son saber si serán deportados y qué hacer en caso de que se les notifique que deben dejar el país. De manera muy significativa, yo creo que en el centro de Jalisco de Los Ángeles se atienden entre 80 y 120 personas todos los días que demandan actas de nacimiento, actas para hacer trámites de licencias, que la gente sepa que en este centro de Jalisco a la gente se le puede apoyar para que les demos asesoría y sus hijos puedan tener su doble nacionalidad por en caso de que alguien quiera regresar, sus hijos tengan su doble nacionalidad y eso les dé el derecho de que puedan venirse para acá. Reiteró que ante las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump, el gobierno de Jalisco ofrece a los jaliscienses información sobre sus derechos en los Estados Unidos. Y bueno, por parte del gobierno del estado, generar mucha difusión para que la gente sepa que aún y siendo inmigrantes no regulares, tienen derechos civiles, la ley los asiste y creo que es muy importante que la gente tenga información porque tener información oportuna puede ser la diferencia entre que ellos decidan regresarse o quedarse allá. Aunque sin precisar cifras, indicó que hasta el momento, el número de deportados a México es similar al que se registraba durante la administración de Barack Obama. Carlos Luevanos, C7 Noticias. Prepara un foro para integrar nuevas políticas públicas a favor de adultos mayores. De acuerdo con datos del Plan Estatal de Desarrollo para 2030, vivirán en Jalisco cerca de 1.300.000 personas mayores de 60 años de edad, es decir, 500.000 más de las que hay actualmente. La directora del Instituto Jaliscencia del Adulto Mayor, Alma Salas Montiel, dijo que del total de las personas de la tercera edad que viven en la entidad, más del 60% reciben algún tipo de apoyo, ya sea económico o en especie, por parte de alguno de los tres órdenes de gobierno. Es un fenómeno de una, se está invirtiendo, ensanchando primeramente la pirámide y luego será completamente invertida. Como ya lo decíamos, en 2030, pues habrá más personas mayores de 60 años que menores de 15. El país está envejeciendo. Ante esta situación y con la finalidad de generar políticas públicas que favorezcan a este sector de la población, el Instituto Jaliscense del Adulto Mayor y el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad, realizarán un foro, el cual llevará por nombre Impulso y Generación de Políticas Públicas para las Personas Adultas Mayores en Jalisco. El secretario general del SESJAL, Óscar Ábrego de León, detalló. Y el propósito es propiciar el diálogo entre instituciones gubernamentales, por supuesto también académicas, empresariales y de la sociedad civil organizada, respecto a los retos y desafíos que encaran los adultos mayores en el Estado de Jalisco, a fin de formular recomendaciones de políticas públicas. El foro se realizará el próximo 21 de febrero en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara en punto de las 9 de la mañana. El acceso será abierto a la ciudadanía en general. Carlos Lluévanos, C7 Noticias. El secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro, entregó los primeros apoyos para los nuevos integrantes de Del Padrón y beneficiados del programa Bienevales Adultos Mayores y Personas con Discapacidad. Se trata de 3 mil personas que recibieron cada uno 365 bienevales. Son 3 mil nuevos espacios que sumándolos a los 41 mil 628 de adultos mayores y personas con discapacidad nos permite llegar a una cifra total de 44 mil 628 beneficiarios adultos mayores y personas con discapacidad a los que se les estará beneficiando durante este año 2017. Estamos hablando de un beneficio en lo económico de aproximadamente 2 mil 555 pesos al año. Y subsanan autoridades de Plenación, Administración y Finanzas de Jalisco las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. El secretario de Plenación, Administración y Finanzas Héctor Pérez Partida señaló que los más de 2 mil 200 millones de pesos que le observó la Auditoría Superior de la Federación a Jalisco ya están subsanados. Estas observaciones ya fueron atendidas. Lo que sucede es que el reporte que hace la Auditoría Superior de la Federación trae un corte de entre noviembre y diciembre del año pasado. ¿En qué consisten las observaciones? Por ejemplo, traemos una observación de un subejercicio. Si tenemos un subejercicio de 2 mil 64.5 millones de pesos. Ese subejercicio básicamente tiene que ver con los recursos del Fondo Metropolitano de Guadalajara. Dijo que otro monto corresponde a montos ejercidos con reglas de operación diferentes y solo se tuvo que hacer la modificación y justificación de las partidas de donde salieron. Una vez que damos respuesta, la Auditoría Superior de la Federación tiene 120 días hábiles, conforme al artículo 33, para determinar y que se pronuncie al respecto. Si no se pronuncia en ningún sentido, se considera que fueron atendidas esas recomendaciones. En ese plazo de 120 días, la Auditoría Superior de la Federación también podrá iniciar los procesos administrativos para recuperar el monto e interponer denuncias penales o administrativas en caso de ser necesario. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Amplía Universidad de Guadalajara la oferta educativa a niveles media superior y superior a través de su plataforma virtual. Los detalles luego de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Y mire usted, alumnos de secundaria y preparatoria desarrollaron proyectos tecnológicos en contra del bullying en escuelas. Estudiantes de secundaria y preparatoria del colegio Subiré, ubicado en Zapopan, crearon seis drones, los cuales se utilizarán para disminuir el bullying escolar. El trabajo de elaboración duró más de cinco meses, pero ahora el sobrevuelo de estos equipos sobre el plantel educativo ya es una realidad. Emiliano Juárez Rueda, integrante de uno de los equipos, detalló que los drones se utilizarán también para fines educativos, culturales y deportivos. Los tres proyectos que hemos desarrollado han sido planeados para abonar la solución de una problemática muy seria y la cual se ha convertido en un tema central de nuestra sociedad, la seguridad. El primer proyecto tiene como objetivo apoyar en las labores de conservación de las tortugas marinas, monitoreando su actividad y protegiéndolas de posibles robos. El segundo proyecto tiene como objetivo prevenir posibles robos o venta de cesarcias ilegales en los espacios educativos. Y el tercero, que veremos funcionando el día de hoy, tiene como objetivo buscar la prevención del acoso escolar en los planteles educativos. El rector del colegio, Julio César Saucedo, explicó que en una primera etapa, los drones se utilizarán solo durante el recreo. Los recreos tienen una duración de 20 a 30 minutos. El problema que tienen en este momento los drones en todos lados es que la duración de la pila es de 15 minutos. Entonces, únicamente vuelan en los recreos cambiando de pila. El fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer Ramírez, espera que este proyecto se replique en el resto de los planteles educativos, tanto públicos como privados, ya que consideró es una buena herramienta para prevenir todo tipo de abusos. Pero que lo orienten, eso es lo interesante, que lo orienten a los temas, fíjense qué importante, de bullying, particularmente violencia, y obviamente vinculada a la seguridad, pero en el tema de prevención. Entonces, este botón de alerta, que surge a partir del botón de pánico de fiscalía, pero vinculado a los drones, que habrán de estar vigilando los momentos de ingreso, de salidas, o espacios de, diríamos, puntos ciegos entre los edificios, pues es un avance muy importante. Los creadores de los drones habilitaron un botón de pánico para que en caso de detectar algún acto delictivo, el aparato se dirija hacia donde se registra el hecho. El rector del plantel adelantó que el siguiente reto de los alumnos será crear un satélite. El año pasado hicimos autos solares. Bueno, me voy a adelantar, es una sorpresa, pero queremos lanzar a... El licenciado Arturo Díaz Lombardo nos apoyó en este momento, nos está invitando a que hagamos... Y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología estuvieron platicando en este momento conmigo para ver el reto de hacer ya satélites, satélites con latas de chile que puedan estar por allí en órbita y que puedan aventar datos. Este va a ser el reto del próximo ciclo escolar. Carlos Lóbanos, C7 Noticias. Y amplía la Universidad de Guadalajara sus planes educativos a nivel medio superior y superior en plataformas virtuales. Con licenciaturas, posgrados, bachillerato y diplomados en línea, 4.000 estudiantes forman parte actualmente de la oferta educativa del Sistema de Universidad Virtual de la UDG, que ofrece una opción para aquellas personas que buscan reforzar sus actividades laborales y sociales a través del uso de las tecnologías, informó la coordinadora de programas educativos de la UDG Virtual, María Gloria Ortiz. Todos ellos tienen aproximadamente una edad entre los 33 años. Esto significa que un altísimo porcentaje ya están elaborando. Hemos identificado también que arriba del 90% de nuestros estudiantes trabajan en campos muy afines a la carrera que están estudiando. Esto es una ventaja muy importante, porque de manera simultánea a como van realizando sus estudios, van incorporando eso precisamente a su campo laboral. Señaló que estudiar en línea tiene beneficios como conectarse en cualquier momento en todos los días del año y representa un ahorro económico al no tener que acudir a algún plantel educativo. Luis Fernando Ramírez Anaya, coordinador de la maestría en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales de UDG Virtual, detalló los ocho posgrados que están en línea. El doctorado en sistemas y ambientes educativos y siete maestrías que son de carácter profesionalizante y son la maestría en generación y gestión de la innovación, gestión del aprendizaje en ambientes virtuales, transparencia y protección de datos personales, maestría en evaluación, maestría en periodismo digital y maestría en gestión de servicios públicos en ambientes virtuales. Ay, perdón, me falta una, que es la maestría en docencia para la educación media superior. Las ocho licenciaturas de la UDG Virtual son las siguientes. Licenciatura en bibliotecología y gestión del conocimiento, licenciatura en seguridad ciudadana, licenciatura en periodismo digital, licenciatura en administración de las organizaciones, licenciatura en gestión cultural, licenciatura en tecnologías e información, licenciatura en gestión de organizaciones solidarias y licenciatura en desarrollo educativo. El registro para bachillerato y licenciatura será hasta el 28 de febrero a través de la página www.udgvirtual.udg.mx. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Y dan a conocer especialistas del Hospital de la Mujer, el nacimiento de un bebé de cinco meses de gestación. Ella es Alejandra Aranda Godínez y a sus 17 años de edad dio a luz a su bebé. Sin embargo, su proceso de embarazo fue distinto al de la mayoría y es que su hijo Leonardo nació a los cinco meses y medio, es decir, en la semana número 24 de gestación. El primer día que yo lo vi no sabía ni siquiera qué hacer al mirarlo, o sea, no sabía si llorar, si ponerme feliz o tenía miedo de que a veces lo veía y yo decía, ojalá, nunca se le acaben las fuerzas y nunca se rinda. La directora del Hospital de la Mujer, Elizabeth Uchoa Robles, indicó que el nacimiento de Leo es el más prematuro en la historia de la clínica. Cuando nació, pesaba menos de 700 gramos y medía 32 centímetros. Desde el 2004 que abrió sus puertas el Hospital de la Mujer, Leo es nuestro primer bebé de la menor edad gestacional y el menor peso que ha podido lograrse en la unidad, con un buen desarrollo, con un pronóstico favorable y es nuestro primer caso de vida. Esto estamos hablando de un bebé de 24 semanas, que si nos vamos a la literatura estaríamos hablando de cinco meses y medio que se pudo lograr. El subdirector médico del Hospital de la Mujer, Arturo Javier Torres, indicó que Leo presentó durante su nacimiento una hemorragia en la cabeza, sin embargo, actualmente no presenta ninguna secuela. Al día de hoy, podemos hablar de que Leo continúa en vigilancia, en tratamiento de sus ojos, de sus pulmones, con un buen pronóstico. Él se dio de alta el día 14 de diciembre, con 83 días de vida. En ese momento estaba listo para enfrentarse al mundo. En 2016, en el Hospital de la Mujer nacieron 4.232 bebés, y de ellos el 6.3% corresponde a nacimientos prematuros, es decir, menos de 36 semanas de gestación. Las causas de nacimientos prematuros son embarazo en adolescentes, falta de un control prenatal, procesos infecciosos, y embarazos arriba de los 35 años de edad. Carlos Luevanos, C7 Noticias. Cambiamos de tema y el próximo domingo, a partir de las 7 de la mañana, se realizará el Maratón Internacional de Guadalajara, por lo que habrá cierres a la circulación desde las 5 de la mañana en Lázaro Cárdenas, Avenida Las Rosas, Mariano Otero, Niño Obrero, Vallarte y la zona de la Minerva. En este punto, el cierre será desde el sábado por la noche hasta el mediodía del domingo 19 de febrero. Y tiempo ahora de presentarle la información deportiva. Deportes. Con torneos de pesca, nacionales de voleibol, porras y tenis y ciclismo de montaña, eventos internacionales de fútbol, de básquetbol, medio maratón con 5 y 10 kilómetros y otras cuatro carreras más, Puerto Vallarta presentó su agenda de turismo deportivo en la que en el 2017 contemplan hasta el momento 16 actividades que generarán turismo deportivo. El director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Puerto Vallarta, Miguel Andrés Hernández, afirmó que además de la derrama económica que estos eventos dejan a la localidad. El turismo deportivo comienza a dar beneficios sociales por compromiso de organizadores con la ciudadanía y aseguró que se podría pasar de los 16 eventos presentados al avanzar el año, pues Puerto Vallarta, además de 25 mil habitaciones, ofrece todo lo necesario para cualquier evento. Es correcto, la conectividad, el clima, la conectividad tanto terrestre como aérea y la infraestructura que presentó en Puerto Vallarta nos ha hecho el favor de ser merecedores, de ser sede de grandes eventos. El año pasado presentamos a principio del primer trimestre 9, este año estamos presentando 16 y en espera obviamente de poder incrementar en la medida en que va avanzando el año con muchos más eventos. La primera competencia que se contempla dentro del programa deportivo del 2017 será para el 12 de marzo, una carrera atlética de 5 y 10 kilómetros para todas las edades. El futbolito impulsado por una importante empresa panificadora a nivel nacional cumple este 2017 54 años en los que forjó e impulsó a niños para tener el primer contacto de un torneo en gran formato, así como animarlos a la activación física. En esta edición que comienza su etapa estatal el 25 de marzo, podrán participar equipos de escuelas primarias públicas o privadas con niños nacidos del 2006 al 2007 y se espera superar el registro de equipos inscritos respecto a ediciones anteriores, informó el coordinador del evento en Jalisco, Juan Manuel Martínez, quien explicó cómo se desarrollará el campeonato en el que Jalisco será sede regional. Nuestra meta para este año son 270 equipos, el año pasado participaron 220 aquí en el estado de Jalisco. La primera etapa es la etapa estatal, donde se juega la primera fase de grupos y después eliminación directa, califica a un equipo de cada grupo hasta obtener el campeón de Jalisco. Posteriormente se juega el torneo regional, que se juega también aquí en la sede de Jalisco, donde viene Michoacán, Nayarit y Colima. El finalista de la región se presentará a la etapa final que se realizará en la Ciudad de México el 15 de julio, donde buscará ganar a los otros equipos triunfadores de la etapa regional para levantar la Copa Nacional, concluyó Juan Manuel Martínez. Hoy en los tenis de desde el club de golf Santadita vamos a conocer el golf. Este es un deporte europeo y nuestro maestro va a ser Heriberto Acevedo. Heriberto. Mucho gusto Jaime aquí, bienvenido señores. Vamos a aprender esto. Bueno, pues vamos a ver cómo nos va y vamos a aprenderle. Además de Heriberto tuvimos la asistencia de Juan Ramón, quien también nos mostró cómo se juega este deporte. Tras aprender uno de los tipos de agarre de los bastones o palos de golf. Era tiempo de hacer el intento de pegar a una bola en la plataforma de tiro. No tuve suerte con el primero, pero al segundo, contacté para aventar la bola por unas 50 yardas. Juan Ramón tiene 11 años de experiencia y nos mostró cómo, mientras Heriberto explicó lo que realizaba. Como podemos ver, son vuelos muy definidos, rectos, con una altura que va a permitir que la pelota se amarre al impacto del green. Dejamos la plataforma para conocer el campo y Juan Ramón dio una muestra de par en el hoyo más difícil, catalogado como par 1. Con un lago de por medio y 412 yardas de la salida al hoyo 8, solo presencié cómo no quedar dentro del lago. En tan solo dos tiros, superó el lago en el que en su limpieza han llegado a sacar más de mil pelotas acumuladas en tres meses y llegó a green para hacer par, que significa cumplir el número de golpes que se tienen previstos para meter la pelota. Llegará tiempo de dirigirnos al campo donde podía iniciar con lo aprendido. Entonces aquí vamos a darle bastón y bola para Jaime, por favor, va a hacer su debut. Vamos a intentarlo, en la práctica nada más llegué como a 50 yardas, 70 creo, entonces vamos a ver si podemos lograr un buen golpe. Claro que sí. Nada más denme tres oportunidades para poder hacer el golpe. Sí, por supuesto. A ver a dónde me acerco más. Claro que sí, Jaime. No fueron tres, solo fue uno y llegué a unas 100 yardas aproximadamente en el primer golpe. Aunque aún quedaba en teoría un golpe más, superé el par tres del campo por lo doble. No me quedaba más que agradecer a Heriberto y Juan Ramón, así como al club de gol Santanita, por su excelente atención a C7 Deportes. ¡Y la emboca! Muy bien. Como pueden ver, hicimos un score de 7 golpes. Casi doble par. Casi doble par. En fin, pues con la ayuda de Juan Ramón y de Heriberto, pues logramos en un primer día de golf tener una práctica de convivencia. La verdad es que muy divertido, un deporte que tiene su chiste y que me gustó. En la cámara, Carlos García Muziño, Jaime Alberto Tinoco, C7 Deportes. Bueno, llegamos al final en este viernes y Jaime Tinoco sigue sin encontrar un deporte en el que sea bueno. A ver si en las siguientes semanas lo va a encontrar alguno. Muchas gracias, que pasen muy buenas tardes. Noticias al momento.